Música Me juegan consejos de guerra Valga medio flamenquita Me juegan consejos de guerra Si me ven a hablar contigo Aitana por Puerto Tierra Ay, mandilo, mandilo Ay, mandilo, mandilo Que de cabeza te meto Yo te meto en el pilo Vamos allá Ay, ya que buena Ay, ya que buena Yo he pasado por tu puerta Para que me dio cerrar mi vida Yo he pasado por tu puerta Tira un puñado de papeles Que me se volvieron Ay, ya que me se volvieron Ay, ya que te quiero, te quiero Ay, ya que te quiero Pero de la sí Yo te quiero, te quiero Ay, ya que te vete que yo no quiero Ay, ya que vete que yo no quiero Ay, ya que vete que no quiero A la mente A la noche Ay, ya que voy a hablar contigo A la noche Ay, ya que voy a hablar contigo Ay, ya que voy a hablar contigo Vete conmigo De la tumba Que soy tu único